Y la patria, desempeñar fielmente el cargo de Ministro Secretario de Estado, de Cultura, de la Provincia de Misiones, en el que habéis sido designado, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia de Misiones, y las leyes que en su consecuencia se dicten. Por los 76 municipios y por nuestra Provincia de Misiones, sí, juro. Si así no lo hiciera, el dios y la patria, el dios y el dios. Seguidamente, el Ministro Secretario de Estado, de Cultura, de la Provincia, procederá a firmar el acta. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizado este acto de asunción de Ministros Secretarios de Estado de la Provincia. A todos, muchas gracias. Muy buenos días.